Ay, que así que... Me voy a casar contigo y tú ni siquiera sabes que yo existo. Ay, qué locura. Bueno, pero ya no puedo hacer nada. Ya estoy metida en esto. ¿Cómo fue que caímos en todo este desastre? Pero bueno, ya. Ya estoy aquí. Ya. Pero no puedo hacer nada más, ¿no? Me tengo que casar. Cacique no puede saber la verdad. No. ¿Qué tal, Co? Creo que es mejor que te quites ese vestido. ¿Qué? Que yo no voy a permitir que seas tú la que se case con Cacique, Verónica. Claro que soy yo, mamá. ¿Tú estás loca? Soy yo, María Suspiro. Vale. Ya seré loca, pero no estúpida. ¿Por qué le hiciste eso a tu hermana, Verónica? ¿Dónde está María Suspiro? Ya. Vale, que vamos tarde. No sigas con eso. Es suficiente, Verónica. ¿Dónde está María Suspiro? ¿Por qué ella no está en su boda? ¿Y qué haces tú aquí suplantándola? Bueno, Suspiro está con Rodolfo. ¿Con Rodolfo? ¿Por qué con Rodolfo? ¿Qué hace con Rodolfo? ¿Qué hace con Rodolfo? El asunto es más delicado de lo que parece. Rodolfo la confundió conmigo. Se le llevó secuestrada. ¿Secuestrada? No, no, ya va. Secuestrada no es la palabra correcta. No es que le esté pidiendo rescate por ella ni nada por el estilo. No. Está cumpliendo con su amenaza. Él y yo nunca tuvimos luna de miel y... Él dijo que en cualquier momento íbamos a tenerla. No me di. ¿Y a dónde la llevó ese loco? Wendy, mi amiga, y Guille, su novio, están buscándolas por todas partes. Y parece que están en Morrocoy. ¿En Morrocoy? ¿En Morrocoy? Sí. No, chica, que hay quien hay que llamar es a la policía. ¡No! Prodigio. Ellos convertirían todo esto en un desastre mayor. Tranquila, yo estoy segura que ellos la van a encontrar. No me digas. Sí. Y tú, mientras tanto, aprovechaste la confusión y viniste a echarte una casadita con cacique. No. ¿A ti no te parece esto? Demasiada aberración, Verónica. No, yo estoy salvándola, Rodríguez. ¿Salvándola? Sí. ¿Perdón? ¿Que estás salvando a qué? Sí. Estoy salvando a tu hija. ¡Ah! Porque si María Suspiro no se aparecía hoy en esas escuelas y dentro de un rato en la iglesia, cacique no se le iba a perdonar jamás. Y si le llegábamos a contar toda la verdad, de todas formas no iba a perder. Pero quédate tranquila que, en lo que María Suspiro parezca, es ella la que va a vivir con cacique para siempre. ¿Para siempre? Sí. Y mientras tanto, fuiste tú la que viviste los momentos más importantes de la relación de María Suspiro con cacique. Fuiste tú la que hizo el amor con él la primera vez y eres tú la que estás disfrutando los momentos más importantes de su boda. Caramba, Verónica. Qué bien te salió ese jueguito. Pero ¿sabes qué? Se acabó. Se acabó, Verónica. Porque no va a haber boda en la iglesia. Acaba de ser cancelada. ¿Ok? ¿Sí? ¿No puedes cancelar la boda, Prodigy? Sí puedo No, no tienes ningún derecho Y tú sí tienes derecho a hacer lo que estás haciendo Es que lástima que no me entiendes No te entiendo, no te entiendo Porque el papelito de mártir que estás tratando de contarme no me lo creo Lo único que sí está claro que la que se está casando con Cacique No es María Suspiro, sino tú A lo mejor, pero ya no hay nada que hacer Ya nos casamos por el civil Mañana te divorcias y punto Pero yo no voy a permitir que ante los ojos de Dios se cometa semejante engaño Y yo necesito saber dónde está mi hija Ya la vamos a encontrar Mientras tanto, tu otra hija, es decir, yo Voy a evitar que María Suspiro pierda el amor de toda su vida Permiso No, Verónica, permiso Párate ahí, muchachita Verónica Vas a tener que amarrarme Ey, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Son, ayúdame a evitar una tragedia, por favor Vinito, ¿pa' los dos? ¿Sí? Dale, pues Para que veas que no te guardo rencor Ay, menos mal que se fue la plaga, ¿verdad? Ay Yo nunca había acampado en una playa, Rodolfo Pero es burda de rico Bueno Y empieza a pegar frito, así Lo traje aquí porque pensé que te podía gustar Bueno, pero no así, obliga Y yo te estoy perdonando Me gustó como... Como la escribiste, ¿está bien? Lo que no entiendes es por qué la escribiste con un pseudónimo Ay, chale, ningún pseudónimo, nada Así me llamo yo, pana María Suspiro Vargas De verdad, de verdad De verdad, de verdad Estamos burdes reiterativos, ¿no? Ay, mi pobreca Ah, sí ¿Qué te pasa? No ¿Qué te pasa? Nada, vale, nada No, no me digas que nada Dime, pues Uno solamente se pone así cuando ve películas de amor Dime, pues De verdad, yo... Yo soy buena gente, chamo Confía en mí Nada, pues nada, nada No va a pasar Que yo nunca pensé que podía llegar a... Hacer eso que hice, pues Que se acabó, se acabó, se acabó Es imposible que tú me puedas querer después de eso que yo hice No, se te fue la mano Pero tranquilo Yo te voy a hacer la segunda comida Yo te voy a ayudar Sí Yo voy a defenderte Pero tú también me tienes que ayudar a mí a salir de esto ¿Oíste? Por favor Verónica Tú no te das cuenta que yo estoy loco por ti Yo te voy a pagar la comida No loco por ti No te he No te he No te he No te he